Aboluciones son son de dos tipos la primera y más común el armamento de los dedos y del cáliz por el celebrante después de la comunión en la misa esa costumbre se convirtió en parte de la ecuarsía por el siglo 11 pero fue reglamentada por el misal de Pío V que prescribía una doble ablución el cáliz con vino y después el cáliz y los dedos con vino y agua la mayoría de los ritos orientales siguen procedimientos similares pero en el rito griego las abluciones son realizadas privadamente por el sacerdote celebrante después de la misa la necesidad de tales se relaciona en forma directa con la creencia de que el pan y el vino son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo el segundo tipo es el lavamiento de la boca con vino después de la recepción del sacramento por los sacerdotes recién ordenados y el lavamiento de la boca con agua después de la comunión de los enfermos ambas costumbres probablemente se originaron en el hábito medieval de dar a los comulgantes vino loco sagrado después de comulgar pero también puede remontarse a la época cuando la cena del señor formaba parte de una comida cristiana más más amplia 1 Corintios 11 con la comida cristiana más amplia 2 Corintios 11